Música Yo creo que hay dos tipos de Florentino Está el Florentino, como dicen por aquí, más a la mano Que es, pues eso, la gente, como es el señor que acabáis de conocer Y luego hay otro tipo de Florentino que es muy snob Música Música Miran mucho por el físico, la moda Y de hecho aquí tengo personas también de una cierta edad Y como ves, se cuidan Aquí tuvieron un conato de pelea callejera Tuvieron una vez un encuentro cuando estaban en plena rivalidad artística Porque los Medici le daban quizá un poco más prioridad a Michelangelo que a Leonardo Y aquí en una ocasión discutieron hasta que llegaron a las manos incluso Música ¡Tresas de piedi! ¡Ay, esas caras para arriba! ¡Ay, esas! ¡Vámonos! ¡Eso es! Hace un ejercicio para pararme y reflexionar un poquito, pensar estar tranquila porque yo Soy una persona muy inquieta y me ha venido bien para decir En este momento no tengo que hacer nada, solamente tengo que estar muy quieta Dicen de ella que no importa cuántas veces se visite porque nunca se agota Sin duda Florencia es la cuna del Renacimiento y de artistas como Dante, Leonardo o Miguel Ángel Pasear por sus calles y plazas es toda una exaltación de los sentidos Y en ese paseo descubrirán una ciudad sorprendentemente pequeña Muy cara, que rebosa arte en cada esquina Y en la que es más fácil cruzarse con un turista que con un italiano ¿Quieren saber cómo se vive en la capital de la Toscana? Nos lo van a contar algunos de los andaluces que aquí residen Comienza Andaluces por el Mundo en Florencia Con menos de 400.000 habitantes, Florencia es una ciudad que vive de cara al turismo Pese a ello, todavía quedan reductos en los que los protagonistas son los florentinos Uno de ellos es el Mercado Central, en el que nos espera Lourdes Escudero Muy buenas, Lourdes, ¿qué tal, Luis? ¿Qué te pasa? Andaluces por el Mundo, oye, se dan los besos al revés que... Sí, sí, yo soy de Sevilla ¿Sevilla capital? Sí, sí ¿De qué parte? De Heliópolis, Reina Mercedes ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? En Italia llevo ya 10 años ¿10 años? Y en Florencia 2 años y medio, por ahí Andalucis, se llama Andalucis Bueno, aquí la gente es súper simpática, ¿no? Sí, la gente es muy abierta, como podéis ver Yo creo que hay dos tipos de florentinos Está el florentino, como dicen por aquí, más a la mano Que, pues eso, la gente, como el señor que acabáis de conocer Y luego hay otro tipo de florentino que es muy esnof No es el mercado de turismo, es el mercado de abasto de la ciudad Esta señora seguramente llevará toda la vida aquí comprando Oye, ¿y de precio entonces cómo está la cosa? De precio no lo veo mal, no lo veo mal Un euro al kilo de tomate está bien Las setas se llaman porcini Porcini Y son muy típicas de aquí Yo eso tampoco lo he visto nunca en España Son las flores de los calabacines Que aquí se comen Aquí los veis con el calabacín Y luego los venden aparte solamente las flores ¿Cómo lo preparan eso? Pues lo suelen preparar rebozados y fritos Y está bastante bueno ¿Por qué viniste aquí la primera vez? Cuéntame, ¿por qué fue? Por una becarasmo La beca era en Kieti Aunque yo Kieti la pisé poco Porque vivía en Pescara, que estaba muy cerca ¿Y de Pescara a Florencia? ¿Qué cosas han pasado en tu vida para que sigas por aquí? Pues mi novio, que es pescare ¿Sí, no? Es de Pescara ¿Lo conociste en la beca? Lo conocí en la beca De hecho fue el primer italiano que conocí Yo estudié Historia del Arte ¿Y te dedicas a eso? No, monto páginas web En Toscana se come mucha carne Y sobre todo es muy típico El menudo, los callos Y sobre todo lo que ellos cocinan mucho De la tripa y el lampreidoto Y los cocinan muy parecido a los callos madrileños No son exactamente igual Porque aquí no hay chorizo Y le echan queso parmesano por encima Queso que nos falte, ¿no? Que el queso se lo echan a todos aquí Pues estamos en el centro En el centro de Florencia Es un acento muy marcado Es que en general en Italia Cada ciudad tiene su dialecto Florencia no tiene dialecto Dicen que el italiano nació aquí ¿Ah, sí? Pero tienen un acento muy marcado ¿Sí? ¿Cómo es ese acento? Con la chia espirata Con la chia espirata Gracias Pues por ejemplo, en vez de decir una Coca-Cola Dirían una... Jojajola Jojajola Una jojajola O sea, que la C... No existe ¿En qué se puede diferenciar un italiano de un español? El tema de que se vende muy bien Eso sobre todo ¿Sí? O sea, yo creo que quizás sea lo que más caracteriza al italiano Cualquier tipo de publicidad Marcan mucho el que el producto es italiano O está hecho en Italia O el estilo es italiano Y yo creo que eso en España no pasa Y lo veo, hay veces que dices tú Bueno, por ejemplo, con el jamón ¿No? Ellos venden mucho sus jamones Y yo me peleo porque digo que el jamón nuestro Es mil veces superior Pero por otro lado es muy positivo el hecho De que ellos sepan vender muy bien Y que reconozcan la italianidad Como símbolo de garantía y de calidad Bueno, Luis, ¿qué te parece esta plaza? Preciosa ¿Esta es de Santa Croce? Esta es Santa Croce Esta es mi plaza preferida Me gusta esta plaza La veo que tiene un... Me encanta Vidilla genuina Vidilla genuina florentina Yo a la iglesia tenía mucho interés al principio en entrar Porque dentro está la tumba de Miguel Ángel Como la llaman El panteón de las glorias italianas ¿Por qué? Porque están enterrados muchas personas importantes de la historia de Italia Rossini, Maquiavelo, Hugo Foscolo Lourdes, ¿el síndrome de Stendhal qué es? Que yo he escuchado hablar mucho de él El síndrome de Stendhal es un aturdimiento Que padecen algunas personas cuando... Como si fuera una sobredosis de belleza De belleza Y estuvo diagnosticado la primera vez aquí Después de que un escritor francés, Stendhal, del siglo XIX Pues después de entrar en Santa Cruz Cuando salió, bueno, pues... Se sintió mal y no sabían a qué era debido Y desde entonces síndrome de Stendhal Y él dijo que era por ver tantas cosas bonitas juntas Sí, y dicen que hay una media de 12 personas al año Que después de entrar en Santa Cruz Pues padecen del síndrome de Stendhal En esta plaza cada año celebran el calcio histórico Que es una de las manifestaciones más importantes de la ciudad Y más antigua No es el fútbol que conocemos nosotros Es más parecido al fútbol americano Y además es bastante violento Se suelen pegar bastante No es insólito que suspendan la partida Porque se pegan en serio De hecho este año yo sé que los equipos los han mezclado Para que haya menos rivalidad Bueno, pues ahora te he traído a mi oficina La que ha sido mi oficina durante un año Dios mío, esto es una oficina de trabajo o es un museo Sí, es un sitio bastante peculiar Y bueno, no es una oficina normal Y bueno, este es... Luis, qué chévere Compañero Ha sido mi jefe, Claudio Este era un palacio florentino Ha estado recuperado Porque aquí las casas, como habéis visto Las casas las han ido recuperando Y se ha ido adaptando la vida moderna A la antigua ciudad La empresa es una empresa de publicidad Yo me ocupaba de lo que era la página web ¿Y ya no vienes aquí tú físicamente? No, porque yo ahora ya me he puesto por libre Sigo colaborando y... Y nada ¿Ahora que trabajas? ¿En casa? Ahora trabajo en casa, ¿verdad? ¿Es muy caro un sitio como este? ¿Ambastanza? Pero vale Vale, lo vale, ¿no? Sí, sí Hombre, es una empresa de comunicación Así que los primeros que tienen que comunicar son ellos Lourdes, ¿esto qué es? Un taxi Un taxi muy, muy colorido, ¿no? Sí, es el taxi más famoso de Florencia Sí, es bastante popular Lo lleva una mujer La licencia la tenía el marido Que el marido murió La licencia se la quedó ella Y lo tiene bastante decorado Y hace cosas con los niños Y para el hospital infantil Meyer Que se da ahí por aquí Por cierto, tú no vives en Florencia, Florencia Vivo en las afuera ¿Dónde? En Prato En Prato ¿Y para ir para allá vas en tren? Yo me muevo en tren, sí ¿Y nos vas a enseñar tu casa? Os voy a enseñar primero el tren Y luego os voy a enseñar mi casa Bueno, Lourdes, cuando yo me imaginaba Lo que era vivir en la Toscana Pensaba en algo de esto, ¿eh? Sí Maravilloso Sí, es muy típico, la verdad Es una colina, estamos en alto Aquí hay muy poco tráfico Vives en medio de la naturaleza Y se vive bastante tranquilo ¿Cuánto cuesta vivir aquí a vosotras? Pues nosotros estamos pagando Casi mil euros al mes ¿Vamos a verla? Hombre, claro ¿Están tus chicos, están tus perros? Están mis chicos y mis perros Mis tres chicos Vamos a conocerlos Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes son estos dos? Pues este es Nando Y ese es Google ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué tal, Mario? Luis, encantado ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo se lleva una relación Con una sevillana, Mario? Una sevillana, no es fácil No es fácil, ¿no? ¿Quién aguanta a quién de los dos? Yo a él ¿Sí? Ha contestado, ¿eh? La gente sabe Quién es que aguanta a quién ¿Conocisteis en la estación? Sí, ¿no? Fue así En la estación de tren de Kieti Yo fui a recogerla en la estación Y ya le echaste el ojo, ¿no? Ya te fijaste, ¿no? Pues no, pues no Ella, después de varios meses Se fijó y al final Bueno, le dije Bueno, vale Me dejó Que sube en Sevilla hace Hace nueve años ¿Nueve años? Bueno, durante seis meses Pero volví varias veces Aunque ella dice que son pocas A todos mis primos Existe Mario No me lo he inventado Te ven poco por Sevilla Tienes que ir más, Mario Le ven muy poco El trabajo no te permite ir para allá No, es que tenemos dos perros Y ellos como hacen a ir a Sevilla No tienen el pasaporte Bueno, Lourdes y Mario Nosotros nos vamos a ir ya Pero antes, contadme ¿Vais a seguir mucho tiempo viviendo por aquí? ¿Qué planes tenéis? ¿Cómo se presenta el futuro? Bueno, la historia es que nunca hemos estado Mucho tiempo en el mismo sitio Entonces, posible que nos vayamos desde aquí ¿Y más cerca de Sevilla, Lourdes? Hombre, pues tampoco estaría mal No, no, no Como le estaba contando antes Tenemos este plan de montarnos Una espaguettería en Sevilla Bueno, buen negocio, buen negocio De momento lo veo difícil Por el tema del trabajo, más que nada Más para él quizás que para mí Que los echo mucho de menos Que espero que vengan a verme Y que me traigan chorizo Y un beso para mis sobrinas Sí, sí, chorizo, estoy de acuerdo Bueno, Mario y Lourdes Muchas gracias por todo Hasta luego Gracias a vosotros Venga, gracias a vosotros Muchos besos para Sevilla Para mis sobrinas y mi abuela Chao El culto al cuerpo y la pasión por la moda Forman parte de la vida de cualquier italiano En Florencia también ocurre así Y por supuesto abundan las calles comerciales Y los gimnasios En uno de estos centros deportivos Trabaja Olga Domínguez Apro Piudo Hola Apro Olga Ey Un áctimo Hola, ¿qué tal? Soy Luis ¿Qué tal? Encantado, hemos interrumpido en la clase Sí, bueno, estamos en el calentamiento todavía Pues estamos dando una clase de batuca Que es una clase de... Que en España es muy famosa Y bueno, aquí lo he introducido Y la gente le gusta ¿Tú qué eres exactamente? ¿Monitora de fitness? Doy clases de tonificación De aeróbica latina De batuca Y bueno... ¿Y de dónde? ¿De Holga? De Granada ¿De Granada? ¿Y qué hace una granadina dando batuca en Florencia? ¿Eso cómo es? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ya llevo 12 años aquí trabajando Y vine por amor Y la gente se cuida Miran mucho por el físico, la moda Y de hecho aquí tengo personas también De una cierta edad Y como ves, se cuidan Porque tú tienes familia aquí Tengo familia, tengo hijos ¿Sí? ¿Cuántos tienes? Dos ¿Dos? Tengo dos hijos Y entonces pues compagino una cosa con la otra Vemos finitos, ¿eh? Olga ¿Eh? Se acabó la clase Sí, ya hemos terminado la clase ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora si queréis podemos ir por el centro Si podéis ir a Piazza Republica Vale Si queréis Ya después me dejáis que me cambie un poco Venga Y me duches, ¿vale? Venga Pues vamos para allá Bueno, tú te vienes Bravo, ¿eh? Gracias a todos Nos vemos Nos vemos Pues ahora estamos en Piazza Republica Esto es el centro de Florencia Sí Este es el centro de Florencia Y esta es la estatua que marca propio el centro, centro, centro ¿Es Florencia una ciudad muy cara, Olga? Bueno, si te tomas un café en el bar Te puede costar, pues, una cosa normalita Si te sientas, ya no Sí, ¿no? Sentarse en la terraza es lo problemático Si te sientas en la terraza, ya ¿Cuánta diferencia puede haber, por ejemplo? Bastante Un café te cuesta un euro Y en la terraza, si te sientas Te puede costar cinco euros un cappuccino Dios mío O sea, la gente se lo tomará de pie, me imagino Sí, lo que es caro aquí son los pisos, los apartamentos, los alquileres Yo vine como si fuera en plan vacaciones Le dije a mi marido que dos años ¿Como mucho? Como mucho y llevo doce No te escucho bien, ¿no? No me escucho ¿Cómo os conocisteis tu marido y tú? Nosotros nos conocimos exactamente en Almuñeca Él lleva 20 años yendo a España, que la conoce mejor que yo Me hicimos novio, ya me vine aquí, vente a probar Te engañó Me engañó, me engañó Esta es Vía Tornaboni Estas son las tiendas más caras Aquí a la espalda nuestra está Tiffany Viene gente famosa aquí a comprar ¿Cómo es el carácter de los florentinos? No son muy abiertos, digamos ¿No? No Son como nosotros, que te abren la puerta y entran para adentro Sí, aquí la gente es un poco más snob, digamos Sí, ¿no? Más pejilla, ¿no? Sí, sí, más pejilla Me paro aquí en Gucci ¿A mirar o a comprar? A mirar, a comprar, a comprar... me lo estoy pensando ¿Es bonita? Que la chaqueta, sí, es bonita pero cuesta 2000 euros A mí me gustan ir a los mercadillos Sí, ¿no? Ahí te quitas el problema No, además de verdad, me gustan los mercadillos Yo soy más de mercadillos, sí Hay más variedad, ¿no? Por lo menos Pues variedad Variedad, puedes comprarte cada día una cosa Y luego si te roban, pues, como que te da más agua No pasa nada Aquí lo que me llamó la atención fue que las casas no... No hay pisos que tengan una altura de más de cuatro plantas, no hay Tres, cuatro, cinco, como mucho No hay construcciones altas, son todas casas bajas Las ventanas, como veis, no... Tienen toda una misma línea Sí, claro De color Típicas de las persianas verdes Las persianas verdes, marrones, de estas que se... Tiene una forma de abrir un poco particular, ¿no? Sí, como por abajo, ¿no? Sí Si os apetece, podríamos ir a comer Sí, ya es hora, ¿no? Ya es hora ¿Dónde vamos? Podríamos ir a una atractoría Típica aquí que hay en centro de unos amigos nuestros Vaya festival de comida que tenemos por aquí La bistecca, la fiorentina Esto es el clásico de Florencia Sí, esto sí De especial es la manera de cortar la que tienen Parece que está cruda, pero está cocida, ¿no? Pero está hecha ¿Qué podemos hacer después? Una sorpresa, no te lo digo Vale, venga Pues nada, me enteraré con el estómago lleno Venga, buen apetito Bueno, Olga, entonces la sorpresa era el campo El campo, el Chianti El Chianti, ¿qué es el Chianti? Exactamente El Chianti es la zona típica de la Toscana Donde están los viñedos, el buen vino del Chianti, que es famoso Y nada, aquí se ven las casitas todas típicas de la Toscana, de colores ¿Qué cosas te faltan aquí en Florencia que tenías en Granada? De mi gente, mi madre Sí Que ya no está, ¿no? No está presente, digamos físicamente, pero la tengo siempre conmigo y es lo que siempre he echado más de menos Sí ha sido bastante duro el que ella estuviera allí y no puede estar tan cerca como yo hubiese querido, ¿no? Sería el momento más duro, ¿no? De todos estos años en Florencia El más duro, sí Me comentabas que, por ejemplo, con tu apellido tuviste algún problemilla, ¿por qué te ríes? ¿Tu nombre completo cuál es en España? Olga Troya Domínguez Olga Troya Domínguez, ¿y cuál es el problema? ¿Dominguez? No Troya El problema es Troya, aquí significa otra cosa ¿Qué significa? No me hagas que la diga Empieza por P, ¿no? Y tiene cuatro letras Yo creo que con eso se ha entendido Sí, sí Suena muy feo, ¿no? Hay una expresión además en Italia que es muy... Sí ¿Cuál es la expresión? Anda, me haces palabrota En italiano, no se va a enterar nadie Porca... Troya Sí Pues ahora, si os apetece, podemos ir para casa Presento a mi marido, a los niños ¡Hombre! ¡Hola! ¿Este quién es? ¿El pequeñito quién es? Este es Javier Hola Javier Un besito Tiene dos añitos, ¿no? Sábado junto a los años ¿Y tú quién eres? Gabriel ¿Gabriele? Luis Encantado Piachere, piachere ¿Eh, Javier? Y estos dos son más grandes, ¿no? Sí Muy buenas, ¿qué tal? Luis Valerio, ¿verdad? Encantado Tú eres su hermano, ¿no? Mi hermano ¿Estás aquí de vacaciones? Una visitilla, ¿no? Aquí a Florencia ¿Cómo os conocisteis vosotros? Ahí en Almuñeca En Almuñeca, ¿no? Sí Así a... en el 96 ¿96? Así al 13 años ¿Y qué hacías tú por allí? ¿Te gusta a ti aquello, no? Sí, porque voy veraneando ahí desde hace ya 20 años ¿Se me ha planeado? ¿Qué? ¿Italiano? ¿Es violentino? Pues tú eres de Florencia, ¿no? Sí, sí Florencia, Florencia Oye, ¿y os casasteis aquí en Florencia o en Granada? No, nos casamos ahí en Granada Uy, ahí no había... En Carmen, entre los mártires ¿Y qué habláis vosotros? ¿En español o en italiano? Él habla... Esa va a hablar en español también ¿En español? ¿En las dos cosas? Tú hablas con ellos en italiano, me imagino Sí, yo sí ¿Y tú, Olga? Yo le hablo español En español, ¿no? Para que tengan las dos lenguas Sí ¿Y cuál te gusta más? Italiano Mentira No, en español Italiano ¿Pero a ti te gusta el muñecal? Los churros y la playa ¿Los churros te gustan? El tapeo para mí Bueno, para todos Yo desde el primer año fui ahí Me encontré como si fuera mi casa No entendía nada de español Nada, nada, nada Pero iba por la calle ahí Me parecía estar mi casa No extrañaba nada O sea, veía el ambiente diferente y todo Pero me encantaba todo De hecho, acabaremos allí Sí, sí, al final sí Hay testigos que ha dicho que sí Sí, sí Sí, al final sí Sí Sí, es mejor Sí, sí Se vive mejor Antes de que él sea más grande, sí Nos marchamos Pero antes decirnos algo para la gente que está allí, en Granada La gente que está ahí Que me he preparado en muchas tapas, muchas semillas, las bolsillas Bueno, familia, pues muchísimas gracias por todo Y nos vemos pronto en Granada Un beso Hasta luego Chao 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 Hombre, Luis Buenos días ¿Cómo estás? ¿La mano o dos besos? Dos besos Encantado Igualmente Luis de Andaluz de por el mundo Oye, ¿está quién es? Hombre, está mi Sheri, mi perrita Hola, Sheri Saluda, hombre Hola Me has puesto guapa para la ocasión Claro, hombre, para la ocasión, claro Bueno, Pilar, cuéntame, ¿tú de dónde eres? Pues yo soy de Córdoba ¿Córdoba capital? Vaya, sí ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí? Diez años ya Oye, y esta plaza es un poco particular Es como muy de barrio, ¿no? Exactamente De mi barrio Y además, si veis un poquito Está todo lleno de mercados De puestecitos La gente viene aquí Está los bares Y por la noche esto se llena De juventud Y la gente ahí paseando sus perritos Sus perritos, claro Tocan los timbales Sí, está estupenda Muy hippie, ¿no? Muy hippie Bueno, Pilar, ¿aquí vienes tú a hacer la compra, entonces? Vaya, vaya Aquí vengo casi todas las mañanas a comprar Porque aquí todos los productos son biológicos Son muy naturales Lo hacen ellos Porque en los supermercados, ya sabes Se puede encontrar de todo Sí, ¿no? ¿Y cómo son los tomates? ¿Son buenos para el salmorejo? O para el salmorejo, eso es estupenda Estupendo La primera vez que estuve en Italia fue con Mario Maya Bailando, ya me encantó O sea, tú eres bailadora Yo soy bailadora, exactamente Pasaron los años y conocí a un chico De Livorno Y me vine para acá Con él Después de muchos años de noviazgo Tipo cinco años, así Y nada Luego empecé ya a trabajar Para arriba y para abajo Luego ya nos separamos Yo antes estuve en Japón Trabajando con Yoko, ¿no? Y entonces ya llevaba como Como 12 años Que estaba fuera de España, prácticamente Tras Japón y aquí Pues estaba fuera de España Y entonces pues dije yo Voy a probar fortuna Aquí en Florencia Porque habíamos un poco flamenco ¿Cómo fue tu primer día aquí en Florencia? Fatá, fatá ¿Sí? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque como yo Nada, me peleé con este Hombre muy malamente Pues me vine a Florencia ¿Y qué pasó? Llamé a mi amiga Y mi amiga no tenía el teléfono Y yo no conocía nada de aquí Y me tuve que quedar Una noche entera en la estación de trenes Anda ¿Verdad? O sea, tu primera vez en Florencia Agarrarra mi maleta Sí, así fue Agarrar la maleta Que menos más Que no había mucha Aquí no hay mucha delincuencia Que no fue tan desagradable Pilar, ¿qué hacemos ahora? Pues si quieres podemos llegar a mi casa Que está aquí cerquísima Venga ¿Vale? Venga, vamos Este es mi saluncito Estupendo Y esto está en todo el centro De frente al Palacio Piti Y este ha sido uno de los motivos Por el que yo me quedé también en Florencia Porque cuando yo encontré esta casa Dije que maravilla Ya son cuatro o cinco años Que quiero comprarla Y por motivos burocráticos Todavía no he podido ¿Cuánto te piden por la casa? Pues me piden ¿Lo puedo decir? Claro Pues como 500.000 euros ¿500.000 euros? Sí Es un precio normal aquí Me imagino Sí, pero que tiene 120 metros cuadrados Bueno, Pilar Vaya pedazo de palaciotas Hechos al lado de tu casa ¿Has visto, Luis? Qué alegría Esto es una maravilla Niño, y dentro Hay unos jardines Que son importantísimos Que son los bóbolis Este palacio Se lo hicieron para una familia Los Piti Que es una familia nobile De aquella época Y entonces Pues al final de la construcción Estaban sin un duro Y se lo vendieron a los Médici Porque en realidad Eran rivales entre ellos ¿No? De las familias más importantes Pilar, ¿y quién eran los Médici? Que he escuchado mucho hablar yo Pues sí, los Médici Es una familia aristocrática De aquí de Florencia Que durante siglos Han estado como reinando Florencia Que más me gusta Es Lorenzo el Magnífico ¿Y por qué? Que le llamaban El Iluminado Porque era un mecenas Era el que ayudaba A los artistas A que hicieran sus obras Así son todos los jardines De Florencia ¿Tan grandes? Tan grandes no Pero bonitos sí Porque hay una barbaridad increíble ¿La etapa de Japón ¿Cómo fue? Pues trabajando Estuve desde el 90 hasta el 2000 Eran periodicamente Iba tres meses Seis meses Luego estuve Me enamoré de un japonés Y estuve como un año y pico Sin venirme para España Y entonces Pues ahí aprendí también Un poquito de japonés Un poquito Pero vamos Me defendía ¿Cómo era ese japonés? El mi novio Guapísimo de la muerte Porque claro Era de los pocos altos Que he visto yo en mi vida Pero sí era muy guapo Yo sin ori Era músico A mí al principio Me encantaba Me hacía unos masajes Unas comidas estupendas A mí me encantaba Lo que pasa que Nada Una de mis viajes a España Pues conocí A un italiano De categoría De categoría Y entonces aquí estoy Cambié Japón por Italia ¿Y el japonés ¿Cómo se lo tomó? Fatal Regular Se lo tomó por regular Pobrecito mío Pero bueno Pero bien Bueno Pilar Pues este es el Ponte Vecchio El famoso Ponte Vecchio El más famoso De Florencia Sí, seguro Y además El que está siempre Rebosado de gente Sí, ya veo Aquí hay más japonés Que en Japón Casi, ¿eh? Y lo que hay Es un montón de joyería Joyería Bueno, ya lo estoy viendo A lo mejor Me parece Mi segundo escorral Estaba isla Me lo compré aquí ¿Ah, sí? Hace ya muchísimos años Sí, sí ¿Dónde hay más oro? ¿Aquí o en Córdoba? Pues no lo sé No sé En Córdoba hay mucho De verdad El puente este La Segunda Guerra Mundial Fue el único Que no lo derrumbaron Ajá Sí, pues los nazis Dijeron No, esto es una belleza Vamos a dejarlo en pie Claro ¿Vamos a dejarlo en pie? Está todo lleno de carnicerías 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 Y entonces Los Medici Al ver que esto olía fatal Dijeron Mira, cerramos las carnicerías Y pusieron casa Y después de las casitas Pues poquito a poco Empezaron a trabajar con el oro Y se llenó esto de joyería El río que pasa por aquí Es el Arno Tiene un colorcillo raro Hay que decirlo todo Bueno, sí, es verdad Pero de todas maneras No está muy contaminado Creo que no Porque aquí hacen muchas regatas Hacen con las canoas Total, que está en uso Pero tú no te has bañado aquí Yo ni muerta ¿Qué recuerdos tienes tú de la tierra? Ahora que no la tienes cerca Mira, mira De recuerdos muchísimos Y muy buenos Mi mezquita Por mi corredera El centro, el centro Y lo que sí he hecho mucho de menos Son los mariscos ¿Ah, sí? Así ¿Y las fiestas de allí? Hombre, también Eso aquí se hace fiesta Porque las organizo yo Porque si no aquí fiestas pocas Me ha dado mucha pena Perderme tantos festivales Tantas huergas flamencas Tantas, muchas semanas santas Que llevo 10 años Sin ver la segunda semana santa Mis cruces Mis patios de Córdoba La cata de vino Por Dios Eso lo echo de menos Y luego sobre todo a mis padres Que yo cada vez que veo Pues claro Evidentemente los ves siempre Un poquito más mayores Y eso duele un poquito ¿Y en qué momento está tu vida Aquí en Florencia? Pues mi vida está ahora regular ¿Está regular? ¿Estás muy atada ahora mismo a Florencia? Sí, 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 un poquito Sí, bastante Pero por el trabajo Por lo sentimental Lo sentimental Y lo sentimental también, hombre Porque Tienes novio aquí ahora Claro, llevo ya dos años y medio Con un hombre Que estoy muy bien Alto y bajo Ahora estamos en una época así Un poquito Es un poquito militar bastante ¿Sí? ¿Es militar? Sí, 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 es un coronel Bueno, te tienes ahí firme, ¿no? Ahí firme, bueno Derecha, derecha, vamos A mí me gustaría volver por allí Y pienso casi todos los días Pero es que es muy difícil, Luis Que son muchos años fuera de España, ¿no? Y entonces dices Ya con 41 años que acabo de cumplir Con la gente tan buena que hay allí Que es una cosa horrorosa De la gente tan buena que hay Y tan jóvenes Nunca se sabe Igual un día me ardo Y cojo la maleta y me voy para mi casa Venga, aquí están los cascos A su vida, por el protección A los casquitos Por mi perrita Que nos vamos a la escuela ¿Y la perra en una bolsa? La perra en mi bolsa Y mira, qué gracia A aquí Porque viene siempre conmigo A bailar, ¿no? Vámonos A bailar un poquito de flamenco Venga, flamenca Bueno, bueno, bueno Qué santuario tienes aquí montado Esto es mi cueva flamenca, Luis Esto es el sueño De muchos años de trabajo, ¿verdad? Sí, 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 de verdad Diez años aquí luchando Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Veo que una virgen de Rocío No puede faltar Mi altar de mi virgen de Rocío Pues aquí están tus alumnas ya Mira, aquí están algunas de mis alumnas La más guapa de Florencia Para que ahí... Hola a todas, ¿eh? Hola, hola Algunas parecen más andaluzas que yo Nurgo es turca Y bueno, tenemos la cordobesa también Marina Vamos a empezar por un poquito de sevillana Venga Maestro, cuando quiera Vámonos ¿Qué estáis haciendo ahora, Pilar? Ah, y para un poquito de tango Un poquito para las caderas Y para las cosas más femeninas, ¿no? ¿Cómo son? Venga Son buenas Pues son muy buenas Porque le gustan Entonces me siguen Hay que entender que Que ella no es su cultura No es como nosotros que desde chiquititos Estamos acostumbrados a ver cosas, ¿no? De flamenco Vámonos Cambia un poquito aquí Venga Tarrita, tarita Uh, vamos Ey Lo importante es que te guste Y que tú puedas expresar tus sentimientos Luego que seas japonés Que sea italiano Eso no importa Lo que pasa es que Que para coger el arte y el aire Tienes que irte un poquito para España Para entendernos un poquito mejor, claro Y nada, después de la clase ¿Qué podemos hacer? Pues nos vamos a ir a tomar un aperitivo Ya para descansar un poquito del día Bueno, Pilar, se acabó el baile Te veo muy bien acompañada otra vez Hombre, la hora del aperitivo El relax En esta villa tan maravillosa Mira, te he traído aquí Una de las villas más bonitas de Florencia Vaya vistas de la ciudad Vaya, preciosa Es que el aperitivo aquí en Florencia Es muy típico ¿Sí? La gente está Incluso antes Se van al aperitivo Se compran su copita Y luego tienen derecho A comer lo que quieran Ah, qué bien Y está el buffet Que son como las tapitas nuestras Nada que ver Pero más o menos Bueno Vamos a brindar entonces ¿Por qué brindamos? A la Fundación Flamenca en Florencia Y por Andalucía Y por Andalucía ¡Ole! ¡Salud, niños! Y alegría ¡Ellos te pierden otra cosa! La amistad entre España y Italia ¡Ole! ¡Perfecto! Nosotros vamos a dejar aquí Que sigáis con la fiesta Con la noche florentina Y nosotros te vamos a despedir con mucho arte Con una semillanita, niños A eso, vámonos Con eso me quedo ¡Venga! Que algo se muere en el alma ¡Ole! ¡Vamos ya! Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! En Florencia tiene su sede la Eurofor Una fuerza militar a la que pertenecen Italia, Francia, Portugal y España Uno de sus trabajadores es Rafael Medina Que nos va a contar por qué solicitó este peculiar destino Muy buenos días, Rafael ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luis, Andalucía por el mundo Mucho gusto ¿Qué tal? Oye, antes que nada, Rafael ¿De dónde eres? Pues soy de Algeciras Andalucía de Algeciras ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Pues llevo un año Vine aquí con motivo de trabajo Salió este destino que ya llevaba años intentando ocupar Tuve la suerte de que de todos los candidatos que la quisieron Me eligieron a mí y aquí estoy ¿Y qué es la Eurofor exactamente, Rafael? Pues Eurofor es una fuerza de operación rápida Que se creó en el año 95 Con la idea de actuar en caso de necesidad en el extranjero Para operaciones de mantenimiento de paz Y operaciones de crisis y demás ¿Y tu misión aquí cuál es? Pues yo soy el encargado, soy el oficial de presupuestos Entonces mi misión es financiera Porque soy oficial de intendencia Y bueno, pues yo soy el que tengo que gestionar el presupuesto La elaboración El control a lo largo del año de estos presupuestos Que no se vaya a la cosa de madre Y esa es mi tarea, es una tarea financiera Pues es un acto que organiza la delegación francesa Por su fiesta nacional Y dentro de ella, pues como uno más de los actos Hacen una imposición de condecoraciones En el staff de Eurofor somos ahora mismo 84 personas Entre oficiales y suboficiales de los cuatro países Aquí hablamos un potajito extraño Entre inglés, español, italiano Pero nos entendemos Hablamos un idioma que llamamos aquí euroforniano Pero todos nos comprendemos bastante bien Y el ambiente es bueno en general A veces tenemos que preparar ejercicios Que son simulaciones de situaciones reales de despliegue Despliegue han sido tres Se han hecho despliegues en Bosnia, en Firon, Macedonia y en Albania Aquí ya está todo el pescado vendido, como decimos allí ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Si os parece nos vamos al centro Y os enseño el Duomo, la señoría y toda esta parte Hombre, no nos vamos a ir de Florencia sin ver el Duomo, ¿no? Sin ver el Duomo eso es imposible, eso sería un pecado Imagino que te cambiarás, ¿no? Sí, sí, me cambio porque así iría un poquito más incómodo Llamando mucho la atención, ¿no? Llamando mucho la atención Qué impacto venir andando por el centro de Florencia Y encontrarse de sopetón con esta obra Está maravilloso, ¿eh? Sí, es cierto El Duomo de Florencia El Duomo de Florencia Es una catedral que fue construida sobre una antigua iglesia románica que había aquí Pero a los florentinos se les quedó pequeña aquella iglesia y decidieron que con el auge que estaba adquiriendo la ciudad necesitaban una catedral mayor El color me llama mucho la atención, ¿eh? Verde y blanco como Andalucía Sí En su mayoría, el mármol es de... El mármol es de Carrara, el mármol blanco de Carrara y el verde es mármol de Prato Una ciudad que está cerca de Florencia El Campanile, que fue también diseñado por otro famoso florentino, Giotto Que, como podéis comprobar, también tiene un mirador en la parte alta Y se ha ido construyendo no al mismo tiempo de la catedral, sino en tiempos diferentes Por ejemplo, el batisterio se hizo en 1100 y pico, en 1160 Luego la catedral en 1200 La cúpula que la diseñó el ingeniero Brunelleschi Se tiró un montón de años planificando hasta que pudo dar con un sistema que aguantara tanto peso Hasta que al final lo construyó Al principio con deciros que los constructores y los obreros, los operarios que tenían que trabajar no se fiaban Y tuvo que hacerles en maqueta varios modelos para que al final se atrevieran a hacer esta obra tan voluminosa, tan importante Estamos ahora delante de... Del famoso Brunelleschi Brunelleschi, mirando a su obra, ¿no? Mirando a su obra ¿De piedra se ha quedado? Se ha quedado de piedra Diseñó a base de dos octógonos superpuestos De los que saldrían todos los arcos que tiene, que llevan hasta la parte alta De forma que toda la presión de la fuerza de la cúpula llegara hacia el centro, la parte alta Dicen que la hizo sin andamios, lo prometió así Y la realizó a base de un sistema muy ingenioso de poleas La subieron, yo no sé, no me imagino cómo lo haría Pero debió ser impresionante, ¿no? A base de poleas subir una estructura tan grande y tan impresionante como es esta Estamos en una de las plazas más bonitas de Italia, la Plaza de la Signoría Esta plaza ha sido siempre el centro de la vida pública en Florencia Aquí es donde ahora está el ayuntamiento y en tiempos ha estado siempre el palacio principal de los Medici Hay evidentemente dos grandes entre los grandes, que son Leonardo y Michelangelo Sí, aquí tuvieron un conato de pelea callejera Tuvieron una vez un encuentro cuando estaban en plena rivalidad artística Porque los Medici le daban quizá un poco más prioridad a Michelangelo que a Leonardo Y aquí en una ocasión discutieron hasta que llegaron a las manos incluso Los tuvieron que separar Fíjate, tan artista y también se metía mano Un poco bullanguero también Esta placa que veis aquí es la que conmemora la muerte Fue quemado, incinerado, el fraile Sabonarola Sabonarola era un enemigo de los Medici Intentó derrocar a los Medici en varias ocasiones Hacía que quemaran aquí los cuadros, los libros de la población florentina Tanto cabreó al pueblo que un año después De toda esta hoguera de las vanidades que se produjo aquí lo quemaron a él Rafael, a tu espalda el hombre más buscado de Florencia, el señor David Con grandes recompensas por su cabeza, efectivamente Aquí tenemos a David Y este no es el auténtico David de Michelangelo Porque el auténtico está en el Museo de la Academia Esta es una réplica que se puso en 1850 o sobre esa época Porque ya se empezaba a deteriorar de tantos siglos aquí al aire libre Se ve que Michelangelo quiso hacer a propósito la cabeza y las manos desproporcionadas Para que de esa manera se pudiera percibir el desarrollo de la mente humana y el desarrollo de las manos Como la parte más importante y más creativa del hombre Lo que sí es verdad que no le dio demasiada importancia a otra parte del cuerpo No, hay otras partes a las que no le dio tanta importancia No sé, el hombre o era demasiado tímido o ahí es que atimó Debía que darle ya poco mármol Cuando ya tuve un cambio familiar importante en mi vida hace unos años Cuando tuve mi separación me cambió mucho mi situación familiar Ya tenía mucho más tiempo libre En aquel momento decidí también un poco invertir en mí, en mis propios estudios Y pensé también en la posibilidad por mi trabajo de salir fuera Y de pensar un poco en mí de un punto de vista profesional también Después del paseíto por el centro, ¿ahora qué toca? Ahora yo había pensado, si queréis, podemos dar una vueltecita por San Gimignano San Gimignano Es un pueblecito muy guapo de la Toscana que creo que os va a gustar bastante Vamos en este pedazo de carro, ¿no? Sí, este, que es el utilitario con el que me muevo por aquí Yo creo que así es la mejor manera para grabar, para disfrutar de los arbolitos Ha sido un poquito de calor, pero bueno, yo creo que podremos soportarlo Lo uso poco, salvo cuando salgo hacia las afueras de Florencia Hay demasiados accidentes para ser una ciudad Demasiados accidentes porque conducen, se creen que son Valentino Rossi y Fernando Alonso Está todo lleno de cipreses Conducir por aquí, tenemos mucha, aquí en Italia hay mucha más sombra que en España Tener en cuenta que aquí estamos a la altura, a la latitud, mejor dicho De la zona de Asturias o Santander, ¿no? Entonces todo ese verdor que allí tenemos en la zona norte de España es el que hay aquí Parece que hemos retrocedido en el tiempo, ¿eh? Sí, hemos ido a un pueblecito medieval Tiene una muralla exterior preciosa que lo rodea todo el pueblo Tiene trece torres Estas torres que se suponían eran defensivas para expresar la grandeza de las familias que vivían aquí en el pueblo ¿De Algeciras? Yo me fui, tenía yo ya 18 años, pues fíjate, hace ya una currada Me fui pero no me he ido, yo sigo estando allí, sigo yendo Yo me gusta empezar el año siempre en Algeciras Eso me da un poco la sensación de que sigo en Andalucía, ¿no? Pues añoro mi feria, la feria de Algeciras El comer el pescadito frito, el irte a la playa de Bolonia Irte a Zahara de los Atunes, a la playa de Tarifa Oye, ¿y lo de no tener a los niños cerca, por ejemplo, cómo lo vas llevando? Lo llevo bien, porque hablo mucho con ellos Me los traigo aquí un mes para que estén conmigo Procuro yo también ir a verlos muchos fines de semana Todos los meses voy a verlos Rafael, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí en Florez? Me quedan dos años de estar todavía, más uno que llevo, tres Tres es el límite que podemos estar ¿Y después qué tocarías? Después tendré que volver a Madrid Quedaré en una situación de disponible Salvo que haya encontrado algún puesto donde poderme colocar ¿Y otra aventura en el extranjero? ¿Alguna misión por ahí? No sé, no me importaría Afganistán, Kosovo, son los sitios donde más posibilidades tenemos ¿Te apetecería un sitio de esto? Sí, no me importaría Pues ahora podemos ir a Florencia, a una terraza que hay allí Donde tengo varios amigos que seguramente, espero, acudirán Y nos tomamos una cervecita con ellos, si os parece, para despedirnos Rafael, que bien acompañado te veo ya ¿Has visto que bien estoy aquí? En la gloria Estoy con Elena, que es mi chica, con su niña y con mis amigos de Florencia Muy buenas a todos, ¿eh? Buenas noches Hombre, siempre estamos con la cámara web y viándonos y hablando Y con el calendario y viendo fe Y que me hace un marcaje que no me deja salir Todo el día con la cámara web Te tiene controlado, ¿no? No, 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 no No, bien, además está bien acompañado, por lo cual Sí, ¿no? Oye, tú no te quieres venir aquí a vivir, no es fácil, ¿no? No puedo, tengo trabajo y no puedo Tiene obligaciones en Madrid que se le impiden, pero por ello se vendrían Pero vamos, sí, yo por mí sí me metido Oye, ¿por qué no os vais a vivir a Algeciras todos? Si allí se está muy bien Pues también sí, la verdad es que está de maravilla Allí no se está mal, allí no se está mal Ahora de momento voy a disfrutar de esto Y nada, dar saludos a mi ciudad, Algeciras Y a toda mi familia que están allí Y bueno, darle un abrazo a todos muy fuerte Os dejamos disfrutar la noche y muchas gracias a todos por todo, ¿eh? Venga, hasta luego Chao Adiós Chao En Oltrarno, al otro lado del río Arno, está la Florence Academy Una de las numerosas escuelas de arte que existen en la ciudad En ella nos ha citado Sonia Holgado, que hoy tiene sesión de posado Muy buenas, Sonia Chao ¿Qué tal? Yo soy Luis, andaluzes por el mundo ¿Qué tal, Luis? Encantada Yo soy de dos hermanas De dos hermanas de Sevilla ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí? Pues aquí llevo ya un añito y tres meses ¿Y por qué te viniste para acá? Porque me vine Yo me vine con una beca, pero era una excusa ¿Sí? Porque ya había decidido que me venía Tenía muchas ganas de Italia ¿Tú trabajas aquí? Cuéntamelo Bueno, de alguna manera Yo no pinto, no pinto nada Pero bueno, una historia, un trabajillo así Una cosa anecdótica que me surgió ¿Qué es? Pues posar para retrato Pero hoy tienes sesión de posado Hoy tengo sesión de posado Me van a reñir que voy tarde Buenas tardes, ¿no? Hola Buenas ¿Qué tal? Mi amor ¿Qué pasa? Pablo, yo soy Luis Encantada, Pablo Bueno, eres Pablo El artista Bueno, sí, a posar ¿Y Sonia, cómo es lo de ser modelo? ¿Ser modelo? La palabra me parece mucha palabra, ¿no? Pues la verdad es que yo una cosa es que jamás en mi vida me habría imaginado que habría hecho No se me hubiera pasado nunca por la cabeza Cuando me lo pidió Pablo, me lo propuso Tú estás loco, le dije que no ¿Cómo se paga esto, por cierto? Se paga 7 euros la hora ¿Pero quién lo paga? ¿Lo paga Pablo o lo paga la escuela? Lo paga la academia Los desnudos se pagan mejor Sí, los desnudos se pagan mejor, obviamente ¿Cuánto se paga el desnudo? Se paga 10, 12 ¿Tú dos posas desnudas? No No, lamentablemente ¿Y qué piensas? ¿Estás posando? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues la verdad es que para mí ha sido un ejercicio para pararme y reflexionar un poquito Pensar hasta tranquila porque yo soy una persona muy inquieta Y me ha venido bien para decir En este momento no tengo que hacer nada, solamente tengo que estarme quieta Nos conocimos en un bar ¿En un bar? Sí ¿Pero trabajando o...? Trabajando ¿El pluriempleo es fundamental aquí en Florencia? Sí, absolutamente Absolutamente ¿Si con un trabajo es complicado llegar a final de mes? Con un trabajo, yo tengo siete Y este es uno de ellos, ¿no? Pero este es el único trabajo que te pagan por no hacer nada Si así sabes que te mueves, hay que pagar ¿Dónde estamos ahora, Sonia? Bueno, pues ahora estamos en el mercado de San Lorenzo Florencia tiene una gran tradición peletera, como vais a ver Entonces vais a ver muchísimas cosas hechas en piel, en cuero Todo muy colorido, muy bonito Aquí vemos bolsos y eso, pero vais a ver también chaquetas, guantes Me vine sola, porque la beca empezaba un poco más tarde Yo no tenía ya paciencia para esperar Aparte no me apetecía venir en plan rebaño con todo el grupo de españoles Y decidí venirme un mes antes Y me vine sola La gente, la cantidad de gestos que hace, son muy expresivos El idioma, es muy musical, me encanta escucharlo Se nota que están muy cansados los turistas Yo lo entiendo, y lo he ido entendiendo conforme más tiempo he ido pasando aquí Porque yo no me siento turista Los italianos tienen fama de ser muy buitres ¿Buitres? ¿Tú lo has sufrido? ¿Eso es verdad? Le tiran mucho a las españolas ¿Sí? Sí, aprovechan cualquier oportunidad Vamos, ya te pueden ver haciendo la compra en el supermercado Tú con unas pintas que alguna tontería te le dicen ¿Tú no te habrás hecho un novio italiano? Nada, no Sonia, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este es el porchelino Cuenta la tradición que todo el que viene a Florencia tiene que pasar por aquí Tocarle el morro, porque así dice que se vuelve a la ciudad Y después también hay que ponerle una moneda en la lengua Que tiene que caer dentro Aquí hay una rejillita y tiene que caer aquí dentro Si cae dentro, buena suerte Si no cae dentro, no pasa nada La primera vez que vine me he caído dentro Pasó de la manita, ¿no? Tú le pasas la manita, tú ya vuelves Lo pongo yo ¡Ey! Me he caído dentro ¡Bravo! Bueno, nada, volvemos a Florencia y además buena suerte Arte por todos sitios Hasta en el suelo, pintan cuadros Hasta en el suelo O sea, hay que ir mirando hacia arriba Porque hay fachadas espectaculares Los tejaditos, las ventanitas Hay esculturas por todas partes Estamos en una farmacia muy particular Estamos en la farmacia no solamente más antigua de Florencia Estamos en la farmacia más antigua de Europa Los monjes dominicos comenzaron a crear, a experimentar con hierbas Vas a crear productos naturales Y desde hace más de cuatro siglos funciona como una farmacia Yo al principio no había encontrado esta farmacia porque me creía que era un hotel La verdad es que vas andando por la calle y cualquier puerta pequeñita de repente Encierra dentro una cosa así Venga, vámonos a comer un heladito A un sitio, una ladería muy buena Y después te llevo a uno de los sitios que más me gusta de Florencia Gracias Ahora volvamos due coni De tres euros ¿Y qué me vas a pedir? Te voy a pedir Buen talento y que es la especialidad de Florencia Vale, te voy a pedir dos chivitas que está buenísimo Si te gusta la Nutella Está hecho con Nutella Y después te voy a pedir uno que es una especie de helado borracho Que tiene un sabor a ron Sonia, que peches de helado nos estamos dando A mí se me está derritiendo todo Porque es que aquí el helado te lo pones muy poco congelado O sea, te lo pones muy cremoso Nada de hielo No sabe nada de hielo, es crema, leche, está buenísima Oye, hay que decir que nos ha costado tres euros cada uno, bastante baratito, ¿no? Oye, aquí toman helado todo el año, ¿verdad? A igual que haga cinco grados Todo el año, en invierno, en verano, además a cualquier hora Son apasionados del helado Y esta heladería es la más famosa de Florencia, ¿verdad? Es una de las mejores heladerías de Florencia Y, por ejemplo, cuando se hizo un concurso para saber quién hacía el mejor buen talento Y lo ganaron ellos Me ha dicho Este señor que nos ha atendido que estuvo aquí el lunes por Macarty El lunes pasado Podríamos haber venido ese día Podríamos haber coincidido Sonia, estamos quemando el helado prontito, ¿eh? Bueno Vaya cuesta Pues tú todavía no has visto lo que nos queda ¿Dónde vamos? ¿Dónde me estás llevando? A ver, te estoy llevando a un sitio que me encanta ¿Cuál? Es el Piazzale Michelangelo ¿Y por qué te gusta? Lo vas a ver No me hace falta ni que te lo diga Tiene una panorámica estupenda Vistas de la ciudad, ¿no? Vistas de la ciudad Pues venga, que nos quedan escaleras Venga, venga ¿Son muchas? ¿Cuántas son? No las he contado No las he contado, ¿no? Venga, para arriba Todas las postales que veis, que compra la gente Que se ven todos los puentes Están hechas desde aquí Hay una réplica del David Otra, ¿no? Otra réplica Y vienen los novios A hacerse la típica foto de boda Ya me gustaba desde antes la fotografía Y ha sido venir aquí y decir Tengo que... No sé, me apetecía desarrollar mucho más estas facetas A ver ¿Se puede ver? Sí A ver Yo echo de menos la alegría Florencia es muy bonita Pero es más apagada No sé, tontería tan simple como come pipa Cualquier cosa Porque cuando llego me mima un montón Me hace de comer todas las cosas que yo quiero No sé, de irme al Salvador Yo que sé, valoro Todas, todas las cosas pequeñitas Que la gente que está allí no las valora Cuando yo voy La revalorizo mucho más ¿No tenías claro que querías vivir en Italia? Pues yo no sé por qué Era como... Que lo sentía No sé Algo aquí Que tiraba de mí Esas son las cosas que tienen más fuerza Las que no tienen explicación, ¿no? Sí, laboralmente hablando La cosa está difícil Ver Luzconi Yo una cosa que no llego a entender Es que yo todo el mundo Con todo el mundo con el que hablo Lo critica Y sin embargo es reelegido siempre La gente se compara mucho con España Muchísimo Nos idealiza, ¿eh? Bueno Vamos a hacer una cosa que no puede faltar, ¿no? Ya que nos hemos subido hasta aquí Una cosa que me gusta hacer Es venirme aquí a beberme un vinito ¿Un vinito toscano? Un vinito toscano Perfecto ¿Cuáles son tus planes? ¿Te quedas mucho tiempo aquí en Florencia? Pues hombre, yo tengo más ganas de Italia ¿Sí? De todas maneras No me gusta cerrar mucho los planes Soy una persona abierta Tengo ganas de descubrir otro sitio Me veo en Andalucía en un futuro más lejano Tú ahora no estás atada a nada ni a nadie Y a ti lo que te apetece No, yo me siento muy libre Tener el campo abierto Me siento muy libre Y yo qué sé Es que hay tantos sitios por descubrir Que Andalucía me encanta Y además mientras más viaja más me gusta ¿Sí? Porque cuando vuelvo Me doy cuenta de todas las cosas que tiene Que por otro sitio no las encuentro Muy bien Bueno, pues vamos a brindar, ¿no? Por Florencia ¿Por qué más? Por Florencia Por Andalucía Y por nosotros Muy bien Lourdes Oye, Lourdes ¿Y el síndrome de Stendhal qué es? El síndrome de Stendhal es cuando... Lo que sale Perdón Yo creo que tengo síndrome de Stendhal No, tú tienes la palabra Es otra cosa Otro país más Y otras botellitas de vino más Y otras botellitas de vino más Y otras botellitas de vino más